Estamos ya de vuelta acá en las ocho cuarenta y cinco arrancamos ya con el segmento de entrevistas y análisis esta noche en breve nos vamos a lanzar con el titular de la cartera de gobernación David Napoleón Barrientos Girón el ministro de la cartera de gobernación esto en breve para hablar de temas que tienen que ver con la Policía Nacional Civil y la seguridad en el país antes saludamos a Marinés Rivera en esta noche de martes ¿Cómo estás? Bien Mario que gusto estar contigo ¿No? A las ocho cuarenta y cinco hablando de estos temas no quedará bueno dos años aproximadamente del gobierno del presidente Yamatey asumo que el ministro asume con muchos retos también así que habrá que ver a qué desafíos está enfrentando ¿No? Sobre todo por este tiempo en el que va a estar en la cartera ¿Qué plan de trabajo tiene también? Ya él nos contará un poco más al respecto. Por supuesto y es que el ministro de gobernación estuvo participando en un acto de graduación de agentes de la Policía Nacional Civil en concreto mil seiscientos seis nuevos agentes y se refirió al cumplimiento de los objetivos de la Política General de Gobierno dos mil veinte y dos mil veinticuatro el que fija en las metas en materia de seguridad como la disminución de la tasa de homicidios en ocho punto ocho puntos porcentuales así como un incremento considerable en agentes de la Policía Nacional Civil vamos a hablar precisamente del fortalecimiento a la PNC y todo lo que tiene que ver con la entidad que me tiene por mandato constitucional la tarea de la protección ciudadana del ministro David Napoleón Barrientos tomó posesión o fue juramentado en el cargo hace tan solo unas cinco o seis semanas atrás el veintiséis de enero del dos mil veintidós esta noche nos enlazamos entonces con el titular de la cartera de gobernación David Napoleón Barrientos muy buena noche el ministro bienvenido acá a las ocho cuarenta y cinco Mario buenas noches un gusto de estar con ustedes Ministro Barrientos qué gusto tenerlo aquí con nosotros como ya comentaba Mario pues va a poco tiempo desde que usted toma posesión desde que arranca su trabajo en la cartera de gobernación pues si nos puede contar un poco acerca de lo que ha estado sucediendo en estas semanas su plan de trabajo cómo vislumbra usted pues estos este tiempo que tiene aquí en la cartera de gobernación y y acciones en concreto en concreto pues a corto plazo muy buenas noches y un gusto estar con ustedes y un saludo a su audiencia desde hace tres años más o menos yo me he desempeñado como asesor en el ministerio de gobernación lo que nos ha permitido a un equipo hacer una evaluación una identificación de las vulnerabilidades de las necesidades y las prioridades de este ministerio en virtud de eso a partir de el nombramiento de de enero a finales de enero de este año pues se se elabora un plan de trabajo para el año dos mil veintidós el cual se establece y encaja precisamente con los objetivos establecidos en la política general de gobierno dos mil veinte dos mil veinticuatro y por supuesto se privilegian y se se apuntalan las metas en la respecto a la reducción de tasa de homicidios y el incremento del número de agentes de la policía nacional como una meta inmediata y pues en ese sentido el día de hoy muy satisfactoriamente se presentan a la sociedad guatemalteca mil seiscientos seis nuevos agentes de policía nacional civil ahora ministro precisamente el veintiséis de enero me jura usted el cargo como titular de la cartera de gobernación digamos en ese primer corte de caja como recibe usted el ministerio y qué temas considera usted con el equipo que llega con usted que hay que mejorar que hay que reencauzar según el plan de trabajo que usted ha delimitado para este dos mil veintidós bueno primero hay que contextualizarnos en el tiempo y afortunadamente luego de veinticinco años de existencia de la policía nacional civil pues es satisfactorio que no tenemos la misma policía de hace veinticinco años ha habido un avance importante una policía nacional civil que ha respondido a la época obviamente con algunos problemas algunas debilidades y encontramos algunos esfuerzos dispersos algunos esfuerzos que no responden precisamente al análisis que hemos hecho en virtud de eso establecimos el plan de trabajo para este año en el cual se privilegia eh una transformación policial eh da de cara a los veinticinco años de existencia de esta policía de tal manera que lo que estamos haciendo es diseñando la policía que los guatemaltecos queremos para los próximos veinticinco años este plan privilegia eh el el equipamiento adecuado de la policía el la dignificación del talento humano de los policías que es nuestro mayor capital y en ese sentido estamos haciendo readecuaciones presupuestarias para responder a las necesidades y a las prioridades que hemos identificado estas prioridades son como repito eh la dignificación del talento humano son guatemaltecos uniformados están trabajando por los otros guatemaltecos que no están con el uniforme en ese sentido privilegiamos el el bienestar del personal de tal manera que creemos que los agentes de policía deben tener las condiciones adecuadas eh de vivienda de alimentación y de equipamiento para que enfrenten de manera en más efectiva la gran tarea que tienen que es el orden público por otro lado privilegiamos también la institucionalidad y respetamos la institucionalidad que la policía ha adquirido en estos últimos años y por supuesto lo vamos a fortalecer como lo hemos hecho pues hemos respetado la carrera policial estamos respetando a los cuadros altos de la policía a los mandos de policía los cuales lo primero que hicimos fue eh darle la estabilidad y confirmarlos en su cargo para no crear ningún sisma que debilite el trabajo que ellos han hecho por otro lado estamos readecuando el presupuesto que hemos encontrado creemos eh que debemos reorientar algunos eventos algunos recursos en ese sentido estamos reorientando estos esfuerzos hacia la movilidad que es una de las debilidades que hemos encontrado la adquisición de equipo de armamento adecuado para que los policías hagan un buen trabajo ministro barrientos y justo respecto a ese punto que usted mencionaba iba mi pregunta digamos usted ha venido hablando que a lo largo de los últimos años pues ha existido un fortalecimiento de la policía verdad parte de su plan de trabajo es justamente continuar en este eje y justamente se necesitan recursos digamos ya habla usted de una reorientación de recursos cómo se llevará a cabo esto justamente pues para poder garantizar realmente una eficiencia en los mismos y y lograr pues que este plan de trabajo avance bueno primero quiero comentarles que encontramos una asignación de de una cantidad de recursos destinada al armamento por ejemplo pero lo primero que hicimos fue hacer una evaluación un inventario de las armas que lo estamos terminando de las armas que tiene la policía por ejemplo para identificar si es arma lo que la policía necesita o son otros insumos en ese sentido estamos destinando recursos para la movilidad y quitándole al tema de armamento asignándole también recursos al equipamiento para que los policías hagan bien su trabajo por otro lado a partir del 25 aniversario de la policía con instrucciones del presidente alejandro llamate y vamos a iniciar como un salto cualitativo respecto al bienestar del personal a la dignificación de ese talento humano de nuestro capital humano dos comisarías van a empezar a recibir sus alimentos a partir del mes de julio de este año con el mismo presupuesto que hemos encontrado eso es lo que nos ha permitido esa reorientación de recursos la policía y el nacional cilia veinticinco años y la policía nacional pues otros cincuenta y nunca se les habían dado los alimentos ese es un eso es un cambio muy importante en la transformación policial por otro lado otro de los ejes importantes es la educación y la formación para ello la universidad de san carlos y la policía nacional tienen vigente un convenio para la formación de oficiales de policía esto se complementa con un convenio que se está penduleando en este momento con la policía de colombia que ha alcanzado un buen nivel para que tengamos agentes mucho más capacitados y por último eh vamos a a la policía de de politur que se encarga de atender el tema turismo les vamos a va a comenzar un plan piloto para que estos policías sean bilingües con una cooperación a través del instituto guatemalteco americano de tal manera que estamos preparando a los policías de los próximos veinticinco años eh ministro cuántos eh con cuántos agentes con cuántos efectivos policiales cuenta actualmente eh la pnc y digamos cuáles son los esfuerzos en cuanto a la dignificación ya mencionaba usted la dignificación de los agentes de la pnc la policía nacional civil cuenta con cuarenta y un mil elementos eh actualmente hoy se suman mil quinientos más con lo que llegamos a cuarenta y dos mil quinientos aproximadamente y el tema de la dignificación pasa por por las condiciones en que hacen su trabajo la alimentación es un aspecto que muy importante que contribuye a la dignificación de ellos el equipamiento adecuado y sobre todo el eje de la educación que los fortalece el hecho que los policías y los oficiales de policía obtengan el grado de licenciados en ciencias policiales o en ciencias políticas eso los hace tener un nivel de educación que les permita acercarse más a la población el hecho que un grupo eh en un curso intensivo con el liga en seis meses estén hablando del inglés ese es otro nivel de policía al que los guatemaltecos eh esperamos tener ministro barrientos el tema bueno del sistema penitenciario siempre ha sido algo bastante emblemático verdad temas ahí también de reformas que se han platicado digamos su plan de trabajo abarca lo que es el sistema penitenciario también va enfocado en eso claro que sí para el sistema penitenciario a para fortalecerlo eh hay hay también ejes importantes de trabajo el sistema penitenciario se ha convertido en un problema de país un problema para todos los guatemaltecos resulta que la infraestructura que tenemos el sistema penitenciario hoy por hoy está diseñada para albergar a seis mil privados de libertad sin embargo a la fecha tenemos veintiséis mil privados de libertad en esas en esa infraestructura instalada existente entonces eso nos hace eh hacer esfuerzos porque los eventos que existen para la creación de centros para cumplimiento de condenas sea una prioridad se convierte esto en un eje principal del esfuerzo respecto al sistema penitenciario y para ello tenemos la cooperación con el banco de integración centroamericana el BCIE el cual ha otorgado unos fondos con los cuales con parte de ellos se está desarrollando un evento para la creación de un centro de cumplimiento de condenas a la altura de la época el proceso está caminando es un proceso que es un proceso que le interesa nos interesa a todos los guatemaltecos para que en esa área en esa infraestructura adecuada permanezcan los reos más peligrosos y así no provoquen criminalidad porque desafortunadamente se ha convertido la prisión en una escuela del crimen por otro lado hay un evento que ha estado muy mediatizado pero con mucha responsabilidad lo estamos desarrollando y que es el el evento del control telemático el uso de los brazaletes es otro eje y liberar de espacio adecuado en el sistema penitenciario en la infraestructura entonces estos son los principales dos ejes para hacer un cambio en el sistema penitenciario y seguramente es un proceso que no podemos correr con el mismo pero estamos trabajando en ello de manera responsable cumpliendo con los procedimientos que establece la ley de contrataciones del estado pero es un es un tema del país que pues tendrá que ser de corto mediano y largo plazo pero estamos trabajando muy responsablemente en ello el presidente alejandro de matey ha instruido a hacer este proceso lo más pronto posible y en cumplimiento de las normas guatemaltecas ministro qué qué elementos establece o qué parámetros establece la institución policial para que los agentes que ingresan no en la generalidad pero se han dado casos de agente que de agentes que lamentablemente pues paran sirviendo el crimen organizado y se han desarticulado bandas de policías en activo que también cometen delitos o están coludidos digamos con organizaciones criminales qué factores o qué elementos utiliza la entidad policial para hacer un tamizaje para que las personas que ingresan a la institución no sean elementos del crimen organizado bueno se hace un análisis y eso eso se le está poniendo un énfasis para la próxima promoción que en los próximos 45 días se estará iniciando como un nuevo curso para agentes de policía donde se va a hacer un análisis de investigación de personal a cada uno de ellos para asegurarnos que no pertenecen a ninguna estructura criminal por otro lado eh algo que va a contribuir de manera significativa en este tema es que las eh especialidades de investigación criminal y de inteligencia policial eh se ha instruido para que este personal no salga a las calles uniformado a a a hacer tareas policiales sino que se dedique a su especialidad con ello vamos a fortalecer el tema de inteligencia e investigación criminal porque solo de esa manera la fuerza uniformada puede tener resultados positivos por otro lado existe la inspectoría de la policía nacional civil a la cual en esta última promoción se le asinó una buena cantidad de personas que serán las responsables de investigar y determinar eh eh si hay algún elemento involucrado en alguna estructura criminal con lo cual eh seremos eh totalmente implacables no toleraremos ningún hecho de esta naturaleza ministro barrientos uno pues de los grandes desafíos que ha atravesado nuestro país y a lo largo de los años digamos no es un desafío que se enfrentará pues su cartera únicamente es el tema de la presencia de la gobernabilidad ¿no? ¿Cómo garantizar justamente la ampliación de la policía nacional civil garantizar ese despliegue para que puedan llegar pues a lugares donde hay ausencia de estado? Por ejemplo hemos visto conflictos como en Ahualá en otras comunidades también donde la PNC pues cuesta que tenga más presencia dentro eh del país digamos ¿Cómo lograr justamente esa ampliación? ¿Hay alguna estrategia dentro de su plan de trabajo para lograr? Claro que sí el crecimiento de elementos de policía pues eh es una realidad hoy fue un ejemplo de ello iniciamos inmediatamente un curso con dos mil alumnos más para cumplir con las metas establecidas en el plan de gobierno pero eh quiero manifestarles que el 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 los elementos policiales en Guatemala de acuerdo a los parámetros y estándares internacionales nosotros todavía tendríamos un déficit de quince mil o veinte mil policías para tener una cobertura nacional total en esa medida en tanto esa cobertura y esa cantidad de efectivos se logra tener hemos pedido eh especialmente para algunas áreas el apoyo del del ejército de Guatemala eh eh para cubrir otros espacios la demanda es 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 muy grande de seguridad hemos eh estado en en reuniones con diferentes sectores de la sociedad que demandan hay una multiplicidad de demandas que hay realmente para la policía nacional civil hay una multiplicidad de reclamos sin embargo quiero manifestar también que la criminalidad y y no responde precisamente a la eficiencia o ineficiencia de la policía por ejemplo hay muchos hechos delictivos que son de carácter de venganza de carácter pasionales obviamente también hay un montón de de hay una buena cantidad que es responde a las pandillas o lo cual se está se está combatiendo de manera frontal con las unidades dipanta las cuales también están siendo fortalecidas en este momento eh es difícil para para el ministerio de gobernación eh cubrir algunos eventos que se presentan como por ejemplo el día de hoy con instrucciones del presidente se desplegaron aproximadamente mil policías al área de Tacumulco e Ixihuán San Marcos el la violencia fue fue escalando el uso de armamento ofensivo incluso en esa área fue escalando de tal manera que han habido algunos fallecidos y heridos en estos últimos días pero atender esas problemáticas como la de Nahualá como la de ahora Tacumulco e Ixihuán significan eh tener que utilizar elementos policiales que posiblemente estaban asignados a otras comisarías entonces eh seguimos con el esfuerzo nosotros quisiéramos tener presupuesto para para hacer eh diez mil policías de una vez pero tenemos que a gestionar y administrar los recursos dispuestos en el presupuesto para este año y en ese sentido eh ministro eh digamos hay eh que experiencia deja este terrible episodio que vimos en Nahualá en donde fallece un un elemento de la PNC y la crítica que hacía la oposición política y varios eh sectores y analistas en temas de seguridad es que a la policía nacional civil y a los elementos a los efectivos militares se les mandó eh sin ningún plan de previsión vimos imágenes de agentes de la PNC corriendo eh con con un miedo terrible o sea este tipo de cosas se garantiza ministro en su gestión que no van a volver a ocurrir mire yo no quisiera hablar del tema de Nahualá porque yo no estaba en funciones en el ministerio en ese momento por supuesto era el ministro y vimos algunos hechos lamentables sin embargo les puedo garantizar que el día de hoy en el despliegue de mil policías y quinientos efectivos militares se utilizaron fuerzas especiales de la policía fueron muy certeros ocuparon las posiciones críticas en esa región de manera muy efectiva hubo una planificación detallada de esa cuenta a pesar de los disparos que hubieron entre ambas comunidades en el momento del ingreso el día de hoy a esa área no hubo tan solo un herido ni civil ni militar ni de la comunidad eso refleja que la que la en la planificación se desarrolló tal y como estaba hecha la planificación se hizo con el tiempo adecuado estamos ya se restableció el orden y la paz en ese lugar ahora ya solo falta que el ministerio público desarrolle las los allanamientos correspondientes en las fuerzas policiales y militares han restablecido el orden con instrucciones del del presidente se ha hecho de manera efectiva es una muestra que las cosas cuando se planifican y se hacen de manera ordenada pueden desarrollarse eficientemente ahora ministro solo en ese tema usted menciona que hubo disparos el día de hoy estos disparos es población armada son grupos criminales cuál es el análisis que se hace desde la cartera de gobernación de estas personas que reciben con disparos a la fuerza pública bueno el área desafortunadamente hay hay cultivos de de ilícitos precisamente de amapola eso hace que quienes alientan esos cultivos que son agentes externos a las comunidades provean de armas y de municiones a los pobladores a tal punto que los pobladores por a un conflicto territorial se han enfrentado desde hace varios años los disparos que hoy se desarrollaron al ingreso de la fuerza fueron inicialmente en de de comunidad a comunidad de posiciones fortificadas y y pues obviamente las unidades de policía y militares quedaron en un fuego cruzado el día de hoy pero el hecho de que hayan sido fuerzas policiales de fuerza especial táctica permitió tomar los objetivos habían algunos construcciones tipo búnker desde las cuales estaban disparando esas fueron tomadas aseguradas por la policía y el ejército y en las elevaciones y puntos críticos de la región el orden está establecido las fuerzas de seguridad están ahí y cumplimos con mantener el el orden ahora ministro barrientos bueno digamos durante años se ha intentado se ha hablado por ejemplo de una reforma policial ahorita ya estando dentro de la cartera por ejemplo qué desafíos se evalúa usted para poder implementar pues todo este plan de trabajo estamos hablando de que lleva pues muy poco tiempo ahorita en la cartera tiene algunos años por continuar qué desafíos ha evaluado usted en lo que lleva ahorita cómo enfrentarlos justamente para lograr pues este plan de trabajo que del que estamos platicando el día de hoy bueno nosotros nos hemos embarcado en una estrategia que la estamos elaborando una estrategia de transformación policial no quisiéramos utilizar el término reforma porque es un término pasado que tampoco fue muy satisfactorio para las mismas fuerzas de policía estamos hablando de una transformación para tener una fuerza del orden público de la que la época requiere y los desafíos precisamente son primero en la utilización adecuada de los recursos no estamos pidiendo más recursos no estamos pidiendo ni un solo centavo ni al presupuesto nacional ni de la comunidad internacional estamos haciendo la readecuación con los propios recursos lo que va a pesar aquí en la la voluntad que tenemos la voluntad política que el presidente ha manifestado y la voluntad del equipo de gobernación de llevar a cabo estas reformas como repito sus ejes son el bienestar del personal del talento humano de la dignificación de los mismos la educación y el fortalecimiento de las unidades de investigación el desafío pues es grande porque hay resistencia a los cambios y hasta el momento los cuadros de policía han reaccionado positivamente quien no reaccione positivamente y tenga resistencia a estos cambios pues tendremos que apartarlo de la institución pero de manera responsable ubicar esos liderazgos que puedan contribuir a esta transformación que la estamos haciendo con cimientos tan fuertes que ningún guatemalteco de bien podrá echarla para atrás el día del mes de julio queremos presentarla oficialmente al pueblo de guatemalteco de guatemalteco de guatemalteco de guatemalteco de guatemalteco de guatemalteco queremos que estamos diseñando y estamos construyendo la policía como digo de los próximos 25 años ahora ministro precisamente en lo que usted menciona que digamos los cambios que se hagan dentro de la institución queden de alguna forma blindados le digo esto porque digamos llega un ministro o llega un gobierno y llega a cambiar mandos medios mandos altos de la pnc y en los últimos cuatro o cinco años la cúpula policial pues ha tenido un sub y baja destituyen restituyen ponen quitan y usted entenderá como experto en temas de seguridad que esto provoca pues que los lineamientos y las políticas no se lleven a cabo cómo blindar digamos como usted dice cómo blindar que estos cambios y esta reforma o transformación como usted le llama se blinde y no venga otro ministro u otro gobierno a cambiar las cosas y a poner otros mandos y se quita y se pone y al final las políticas nunca te rezan claro que siempre existe un riesgo de que alguien venga a echar por la borda algún esfuerzo sin embargo hemos dado muestras de respeto a la institucionalidad policial creo que el mejor ejemplo es que a partir de que he asumido esa responsabilidad no se ha hecho ni un solo cambio en la institución policial lo primero que se hizo fue asegurarles confirmarlos en sus cargos a todos porque si están en los cargos es porque han hecho una carrera policial es porque de una u otra manera se merecen los cargos y los cambios se harán solamente a quienes no se adapten a este nuevo proceso de transformación desafortunadamente los riesgos existen pero creemos que estamos sentando las bases estamos sentando un precedente importante y es importante que la comunidad nacional e internacional ustedes como medios de comunicación sean los mejores testigos y los mejores críticos para mantener una política responsable en términos de materia de seguridad ministro barrientos en los últimos años también se ha visto por ejemplo como ya lo mencionábamos temas de bloqueo manifestaciones verdad ha pasado mucho que manifestaciones por ejemplo se ha dado enfrentamientos con policía de ciudadanos digamos se ha contemplado manejar mejor también esos protocolos de los que se ha estado hablando ahora en algún momento vimos en algunas manifestaciones como le comentaba enfrentamientos entre ciudadanos y policías como ir manejando mejor esos protocolos para saber pues hasta dónde llega el uso legítima de la legítima fuerza del estado como ir abordando también todos estos temas ministro barrientos es cierto ha habido inconvenientes que hemos podido ver a través de los medios de comunicación sin embargo uno de los ejes insisto para el fortalecimiento y la transformación policial es la educación precisamente el día de hoy en los actos de graduación de los nuevos mil seiscientos agentes tuvimos una demostración de la aplicación de los protocolos en caso de manifestaciones y bloqueos ese constante entrenamiento al cual le hemos insistido y le estamos apuntando es el que va a permitir que tengamos el buen uso de los protocolos primero el conocimiento de los protocolos porque de nada existe que exista un protocolo pero no se conozca y si no se conoce no se puede aplicar ese es uno de nuestros de nuestros retos entonces estamos estamos trabajando en ello y no me recuerdo la otra pregunta perdón no justo iba respecto a ese punto digamos cómo ir controlando mejor esos protocolos para el momento de enfrentarse pues a esas soluciones a mejor manejo de las situaciones correcto sí otro otro tema es que también es es importante de pedirle a los guatemaltecos que respeten a su autoridad primero que confíen en la en la su autoridad en la policía específicamente luego que la respete los policías son guatemaltecos uniformados dedicados al orden público ha habido mucho abuso en contra de la policía la policía ha sido tolerante porque la instrucción es sobre todo a los protocolos en mantener el respeto a los derechos humanos pero también tienen instrucciones los policías de ser muy firmes si ellos aplican el protocolo de manera adecuada vamos a ir creando una fuerza firme y respetable estamos trabajando fuerte en el tema de la educación y eso es fundamental ahora ministro en cuanto al equipamiento de la policía nacionales civil que ha contemplado su plan de trabajo se lo comento porque pues se provocó mucha crítica a inicio de este año el tema de este contrato para la adquisición de motocicletas para agentes de la policía nacional civil al final se paró dando marcha atrás porque habían grandes signos de interrogación en ese en ese contrato cómo se plantea su administración el equipamiento de la pnc son motocicletas lo que se necesita son más radio patrullas usted hablaba del tema de las armas digamos cómo visualiza usted el equipamiento de una policía nacional civil para un efectivo resultado en cuanto a temas de seguridad correcto lo tenemos muy claro el tema yo encontré dos eventos de motocicletas uno de ellos está vigente en en 90 días tenemos la primera entrega de 300 motocicletas son mil motocicletas en ese evento un evento que pues que fue cuestionado sin duda alguna y fue mediatizado sin embargo tenemos la firme convicción en el ministerio de donación de no a no orientar ningún evento por ningún tipo de presión la única presión que nosotros tenemos es cumplir con las normas establecidas en la ley de contrataciones del estado para cualquier tipo de evento afortunadamente puedo anunciarles que mil motos se estarán en los próximos seis meses ya en las calles las motos son una de las una de las las prioridades ahí estarán hay otro evento de motos encontramos que el precio no era un precio adecuado de acuerdo a los analistas y asesores entonces pues levantaremos otro evento para motos y esperando que compitan las empresas de acuerdo a las bases de la de la de las licitaciones y y lo estamos haciendo de manera responsable y como repito la única presión que tenemos es las normas establecidas en la ley de contrataciones del estado y no vamos a orientar nuestros nuestros eventos ni nuestras adquisiciones por ningún tipo de presión ni foránea comercial mediática de ninguna naturaleza lo único que nos va a guiar es el cumplimiento de la ley a también tenemos contemplado siempre en el área de la movilidad hasta abrir contratos para reparación de vehículos porque la industria automotriz en este momento creemos que no nos puede proveer vehículos de manera inmediata es un problema global entonces vamos a reparar una buena cantidad de vehículos y los pondremos en las calles a proteger a los nuestros guatemaltecos ministro uno de los temas que usted mencionaba importantes dentro de su plan de trabajo pues esta es esta reducción de tasas de homicidios apoyados apoyado pues en temas tecnológicos como su plan de gobierno se está acoplando justamente a esta innovación innovación tecnológica para justamente garantizar mejores y más resultados bueno tenemos un viceministerio de tecnología tenemos en este ministerio a ingeniero álvarez está haciendo un muy buen trabajo vamos a potenciar la efectividad de los policías en base a la tecnología no puede ser que en pleno siglo 21 no estemos implementando la tecnología entonces estamos haciendo este esfuerzo de la tecnología pues comenzando con el control telemático con algunas cámaras de seguridad y de videovigilancia con unos dispositivos que estamos contemplando para los agentes de policía los cuales permitiría ubicar dónde están con quién están haciendo el trabajo qué están diciendo y que tengamos el video en centros de control entonces estamos trabajando respecto al área de tecnología hay muchos eventos estamos priorizando para no hacer muchos eventos que al final no podamos cumplir los estamos priorizando los que son alcanzables en el corto plazo porque es importante el uso de la tecnología hoy en la seguridad es un elemento fundamental esto esto de las cámaras ministro me surge la duda en el gobierno del partido del general luto pérez molina cuando era ministro el señor bueno se me fue el nombre lópez bonilla era el ministro de gobernación se habló mucho de estas cámaras en la ciudad esas cámaras funcionan ya no funcionan he sido informado de que hay un sistema de cámaras que se instaló al final los eventos no se concluyeron de manera satisfactoria algunos de estos de estos proyectos de cámaras las cámaras hoy son obsoletas el cableado puede ser utilizado estamos haciendo un análisis para la implementación de cámaras pero los proyectos que hubo desafortunadamente quedaron por alguna razón que desconozco realmente en el olvido 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 en el abandono y hoy por hoy en eh hay muchos sistemas de tecnología y muchas formas en emplear la tecnología en el área de seguridad que no son precisamente cámaras aunque estamos contemplando un proyecto de cámaras un proyecto en las salidas y entradas de la ciudad con con controles biométricos eh estamos en eso con el con el viceministerio de tecnología eh y pues eh anunciaremos cada uno de los eventos cuando decidamos la reorientación de los recursos que estamos terminando precisamente en esta semana y pues lo haremos de conocimiento son fondos públicos y tenemos que responderle y explicarle a los guatemaltecos en qué se están empleando estos recursos, asignados al Ministerio de Gobernación Ministro Barrientos, parte de lo que ha tenido que enfrentar su cartera ha sido el conflicto también entre Ixtahuacán y Tajumulco ¿Cómo avanzan esas mesas técnicas con los alcaldes y líderes para ir resolviendo y tomando en cuenta también todo este conflicto? Sí, bueno hay dos conflictos muy bien identificados el de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en esa mesa de diálogo esa ha sido muy útil esa mesa está siendo dirigida por el señor presidente el doctor Alejandro de Amatey y la ha llevado de manera muy efectiva se ha involucrado él ha involucrado a las instituciones del Estado que han permitido ir identificando cuál es el problema y el problema ahí es básicamente territorial el registro de información catastral ha hecho un trabajo interesante el cual ha sido bien aceptado por los dos municipios de esa cuenta desde que esa mesa de diálogo dirigida por el presidente inició ya no ha habido ningún solo enfrentamiento los avances han sido importantes he podido acompañar al presidente en estas mesas y los alcaldes se han sentado ya a conversar obviamente hay momentos de tensión por las diferencias territoriales que ahí hay pero el registro de información catastral les ha estado dando la certeza y han coincidido en algunas medidas y límites entonces el avance ha sido importante es un problema que viene desde la colonia que no se puede resolver en una o dos semanas el otro conflicto es entre Ixihuán y Itacupulco ese conflicto pues ha escalado también es territorial pero tiene ingredientes del cultivo de ilícitos esa mesa el ministerio de gobernación la ha guiado a través del ministro y tercer viceministro de gobernación en este momento está suspendida porque hay una intervención prácticamente con la presencia del ejército y de la policía nacional civil en el área pero estamos abiertos al diálogo los dos municipios han manifestado sus posturas también hemos involucrado al registro de información catastral porque tiene un ingrediente territorial y estamos resolviéndolo este problema de Itacupulco y Chihuahua tiene 80 años de existir pues creo que tampoco lo vamos a poder resolver de la noche a la mañana pero estamos atendiéndolo de manera responsable ahora ministro solo solo me queda la duda en cuanto al tema de las motocicletas es el mismo concurso es el mismo que provocó tanta polémica en enero se subsanaron los errores que en ese momento se hicieron ver seguramente ese ha de haber sido son unas son mil motos revisamos el el evento los diferentes supuestos incongruencias que habían y si el evento se reactivó y se activó es porque sin duda alguna estaba en orden tenemos un equipo de alto nivel en el ministerio de gobernación con muchas capacidades respecto a auditoría y a contrataciones y este evento está está bien encaminado está bien finalizado prácticamente en su trámite y ya solo esperamos la entrega de esas motos y inmediatamente estamos ya preparando las bases para un nuevo evento y pues si el evento se ha encaminado y se ha autorizado es porque está bien ministro barrientos parte pues del plan de trabajo es pues habla expander alianzas estratégicas justamente para ir podiendo incrementar la capacidad de la supervisión de parte del ministerio de gobernación usted ha hablado un poco respecto a cómo lograr mayor cobertura en el país y alcance a través de alianza por ejemplo con el ejército digamos qué plan se tiene respecto a estas alianzas a largo plazo dentro del ministerio de gobernación bueno el ejército tiene su propia misión constitucional sin embargo el artículo 244 contempla al ejército la seguridad interna entonces estamos solicitando el apoyo del ejército de manera muy específica cuando lo necesitamos y cuando y para áreas muy específicas hoy por ejemplo que tenemos mil elementos de policía que están enfocados y están en este momento en las elevaciones frías de San Marcos protegiendo a la población sin duda alguna estamos haciendo ya el análisis y sin duda alguna y si hay necesidad pues solicitaremos el apoyo del ejército para áreas donde hay algún repunte de criminalidad pero lo estamos haciendo muy específicamente para momentos para semanas para días y para áreas muy específicas de acuerdo a la necesidad no es una un despliegue permanente del ejército el apoyo pero estos eventos que nos hacen orientar recursos en un lugar para no dejar descuidados otras áreas la multiplicidad de demandas que tenemos de la población pues estamos analizando cuando sea necesario pediremos el apoyo del ejército ya se nos va agotando el tiempo ministro Guatemala sigue siendo uno de los países más violentos a nivel internacional ¿cuáles son las metas que se ha fijado usted en cuanto a la violencia homicida reducir las tasas y los índices para cuando termine la administración del doctor Yamatey según las metas que él se fijó en 2020 cumplir con eso ¿cuál está la tasa o cuáles son las tasas de homicidios hoy en día y cuál es la meta que usted se ha planteado en cuanto a reducción? bueno primero quiero comentarle que si comparamos nos comparamos con nuestros vecinos con México con Honduras y con El Salvador Guatemala está muy por debajo de esos otros países afortunadamente pese a que estamos rodeados por países violentos como es México Honduras y El Salvador Guatemala está por debajo totalmente de esas cifras en la región centroamericana Guatemala se está acercando a República Dominicana y a Costa Rica respecto a los índices de criminalidad y a los porcentajes de criminalidad por cada 100 mil habitantes no es cierto que Guatemala sea el más violento de la región es totalmente no es cierto en la política general de gobierno del 2020 a 2024 se planteó la reducción de homicidios en 8.8 puntos porcentuales y el incremento de agentes de policía nacional civil la tasa de homicidios para el 2021 cerró con un 16.6 por cada 100 mil habitantes lo que constituye el 50% de la meta para el periodo de 2020 y 2024 esto quiere decir que estamos a dos años cumpliendo con el 50% de esa meta también se 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 han graduado en el 2020 y 2021 3.118 agentes de la policía nacional civil lo que constituye el 62% de lo que se había planteado para esos cuatro años entonces las metas se han cumplido y pues esos 38% que nos quedan de agentes de policía los cumpliremos y los sobrepasaremos en estos dos años que quedan bueno ministro se nos ha agotado el tiempo le agradecemos el espacio bueno le agradecemos a usted que haya aceptado estar en este espacio esperamos contar con su presencia en otra ocasión gracias feliz noche a ustedes muchas gracias que tengan todos buenas noches muchísimas gracias feliz noche señor ministro bueno ahí está entonces el planteamiento del ministro de gobernación en cuanto a los retos que se ha trazado en un país complejo hay que decirlo los temas de inseguridad y violencia de guatemala son temas complejos que un gobierno en cuatro años podrá sentar las bases pero no eliminarlos porque tiene su raíz los problemas de violencia en otras cuestiones históricas ahí está entonces lo que se plantea el ministro como plan de trabajo para este periodo ya es digamos el último trecho del gobierno de Alejandro de Amate le quedan dos años prácticamente así es Mario creo que lo importante es garantizar justamente que lo que él pueda dejar en esta cartera pues tenga continuidad que siente realmente esas bases para que se vean resultados a futuro independientemente de quien esté a cargo del ministro del ministerio de gobernación por supuesto bueno nosotros nos vamos gracias por su sintonía nos vemos en una próxima entrega chau